¡Suscríbete al canal! Subiendo y miren, el peso también me dediqué a comer un poco para que tratemos de subirlo. Quiero subir al máximo al menos la carpintería, así que vamos a tomar... Ando con martillo, ando con todo eso. Yo diría que sí, la verdad. Sí, el martillo está acá. Pero ando con mucho peso innecesario. Vamos a ir a dejar cosillas que tengo en la mochila. Igual las cosas para reparar a lo mejor me conviene dejarlas aparte, así que vamos a hacer esto. Todo lo que me sirva como reparación lo voy a dejar de momento. Esto me lo llevo. Todo lo que sirva para pesca y reparación lo voy a ir dejando acá, chicos. Puedo clickear y... No pasa nada tampoco. Todas estas cosillas. Que son para repararlas voy a dejar aquí en este armario de momento. Ya cuando las necesite vendré por ellas. Esto de apretar la mochila lo encuentro súper útil. No sabía que se podía hacer antes, pero mira. Increíble. Y el martillo lo saqué, ¿no? No. Lo vamos a dejar aquí para tenerlo a mano. La caña de pescar la voy a dejar también, pero bueno. Entonces ahora sí me equipo la madera. Lo más que pueda. El saco. A ver si la panqueta también me la dejo... Ah, no me caben más. Bueno, no pasa nada. Me sigo poniendo madera entonces en el resto de lugares para poder transportar. Y vamos a tratar de subir carpintería hasta que ya quede a tope hasta el siguiente libro, chicos. Eso va a ser lo primero. Iniciar con eso y aumentar aquí el rango de nuestro futuro puente. Aprovechar que todavía hay algo de luz. Carpintería, suelo de madera y perfecto. No sé si cae el árbol si hago esto. No, no cae. Busco la continuidad de la isla. Sería acá. Ah, y va a quedar un camino bastante robusto y después si es necesario igual lo ensancho un poco más. No pasa nada. Todos estos árboles en su minuto me van a servir también para talar ahí y ir avanzando como más de cerca. Así que está bien. De hecho, si decido ensanchar un poco, me va a servir tener estos arbolitos aquí. Esta vez sí pretendo respetar lo de los episodios que duran 45 minutos, muchachos. Me estuve pasando en el anterior, así que... Nah, a darle. A darle nomás. El recorrido sí es largo para atravesar, pero bueno. Quiero dejar bastante ancho, cosa que después pueda pasar sin ningún problema. El día de mañana, si tengo un bus o algo, que lo ideal sería tenerlo, poder llegar a mi casa de manera directa por ambos caminos. Bueno, eso ya lo expliqué en su minuto también. De hambre voy bien, así que hay que aprovechar todo lo que pueda. Vamos a poner más madera. Me cabe un montón igual. Tengo esto cargado también, cosa de que si es necesario destilar agua o servirla, pueda también sin problema y cocinar también. Recuerden que estoy sin luz. También me gustaría ya pronto ir por el generador y sacar algo de combustible como sea. De hecho, en el camino a buscar el generador no sería mala idea llevarme unas cuantas botellas de vidrio para ver si puedo hacerlo funcionar, tal vez, cerca de una benzinera y desde ahí mismo rellenar el resto de botellas. Lo ideal igual sería encontrar luego un recipiente adecuado para poder hacer esto, pero bueno. Mientras tanto, con botellas de vidrio tampoco está tan mal. Carpintería, ok. Son las 2.40. Me gustaría tratar de pasar todo este día subiendo carpintería, pasar la noche organizándonos en la casa y ya luego ir por el generador. Estaría bueno. Estaría bastante... Miren, aquí esto me pasa que de repente cuando uno construye en el mar como que existen ciertos bloqueos que no te dejan avanzar. Por eso, mientras más ancho, más seguro también, la verdad. Para no tener problemillas. Voy a tratar de ir a buscar la madera más lejos. Tengo un montón por acá. De hecho, me los podría llevar... A ver... Que esto, mi problema... Miren, aquí hay 12 tablas. Problemas que ocupan mucho espacio y no me cabe tanto. ¿Cuánto pesa esto? 12, claro. A ver... ¿Por qué no? Perdón, muchachos. Carga 4.9. Debié ese poder. Porque me daría 26 de peso, pero... A ver si hago espacio. Suficiente. Ah, sí que puedo, sí que puedo. Me llevo esas dos entonces. Llevo 12 de tirón y... No, ya no me mete más. Acá sí puedo poner más. Sí, a ver si avanzo un poquito más a prisa. Le doy un poco de prioridad a la construcción y avanzo más de golpe. Además me quedan bastante lejos, entonces las puedo ir armando a medida que voy a buscar. Podría llevar más también incluso si suelto peso, la verdad, pero... Ahí. Encuentro un obstáculo. Carpintería. Suelo de madera. Voy a ver si es que lo logro con... Lo logro subir... Antes de que se terminen los clavos. Yo creo que sí. Pero puede pasar de todo. Desatar todo. Miren, al fin salió el cartel de sobrecarga. Ah, bien. Bien, la verdad. Dejar este puente un poquito como hasta la mitad estaría ideal, la verdad. Tres cincuenta. Voy bien de comida. Me gustaría también buscar el libro de electricidad 1 y mecánica 1 también estaría ideal. Porque ya me estoy empezando a programar con la idea de poder cargar o preparar un auto ya en un futuro. Me va a servir bastante. Me gustaría mucho a lo mejor incluso poder ver el otro borde. Y lo mejor de todo es que estos pisos ocupan uno de madera solamente. Entonces avanza bastante rápido. Me tardo obviamente porque lo estoy haciendo ancho. Pero... Detalles. Después hay que hacerle un borde y todo. Bien. Los últimos palitos. Ven, ya veo un árbol acá en la esquina. Así que bastante bien. Ya hay borde ya. No voy a conectarlo de inmediato. Obviamente. Porque sería ahora mismo un peligro y aún no tengo tampoco la habilidad de carpintería que quiero para hacer los portones y todo. Pero, miren, ya está la orilla acá. Y llegamos al centro de camping. Lo ideal después sería también ocupar estos árboles para hacer el borde. Y ir despejando para poder pasar en auto. Sería un poco lo ideal. Con estos árboles más los otros. Y acá también voy a tener que despejar. Voy a tener que cortar mucho árbol en su minuto. Cortar todos estos. Y ver la posibilidad de hacer un pequeño camino. A ver. Aquí me gustaría... No, de nueve no. Me gustaría hacer lo demás. A ver. Si me llevo varios. Pila de seis tablones, no. Hacer pila de doce. Eso es lo que necesito. ¿Por qué tengo tan cargado acá? Así. Y llevarme unos cuantos acá para ver si alcanzo a hacer otra pila. Mientras más lejos los venga a buscar mejor, la verdad. Después voy a juntar esos también con otro montón. Ser de doce. Bien, me tomo esto justo como quería. No sé dónde me dejó el... Ah, acá en el suelo. ¿Por qué no lo veo? Acá está. No. No. Lo que sí podría ser... Perfecto. Dejamos limpio ahí. Cinco cuarenta. Estamos a buen ritmo. Avanzando. Carpintería. Suelo de madera. Hoy día estamos tomando bebida. Coca-Cola. Nada energética ni cosas como esa. De hecho voy a aprovechar de echarme un poquito. Mejor que comenzar... Mejor que comenzar el día de video con un poquito de Coca-Cola. Ya. Desatar todo. Carpintería. Suelo de madera. Tengo sed. Eso también tengo que tener ojo. Tengo que tener ojo con la sed. Ya que me estoy consumiendo el agua prácticamente de... De la casa. Y aún no tengo los recolectores. Ah, miren. Lo puedo tomar así. Perfecto. Y se me llenó solo. Sí. Todavía no me cabe acá. Sí. Ya. Perfecto. No, no, no. Uy. Casi vuelvo a construir piso donde ya hay. Recordar que igual aquí se puede poner más piso. También me gustaría a lo mejor poner arena tal vez. O tierra. Y que quede como un camino de tierra estaría bueno la verdad. Para rolear un poco. No estaría mal. Quedaría como un camino de tierra ahí entre medio del mar. Bastante sutil. Bien. Carpintería. Nos queda uno más. Ya gasté toda la madera. Pero aquí puedo ocupar de acá. Y recojo estos últimos. Ay. De nuevo me arruiné la animación. Ya. Es bueno que esté sediento. Porque le vamos a quitar la sed tomando cualquier cosa que tenga en botella de vidrio. Deshidratado. Vamos a tomar algo ahora inmediato. Siete veinte. Ok. Miren aquí. Me di cuenta. No había notado que tengo una despensa aquí. Los vinos lamentablemente no los puedo tomar. Cerveza sí. No los puedo tomar hasta que no encuentre un sacacorchos. Y la verdad me servirían estas botellas de vidrio. De momento vamos a tomar. Un bourbon. Me bajo algo la sed. Perfecto. Harto vino. Pero no puedo vaciarlos. Otro bourbon. Va a quedar completamente ebrio. Hanesmitchi. Pero bueno. No pasa nada. Me alimenta también. Así que nos va a servir para subir el peso. Información. Peso setenta y tres aún. ¿Algún otro que pueda tomar de vidrio aquí? No. Son puros vinos. Me da la impresión de que esas son de plástico. Así que podría ignorarlas. Vamos a hacer que fume. Totalmente borracho. Perfecto para ir a construir. Al menos nos quitamos la sed. Nos va a dar una sed tremenda igual yo creo. Pero bueno. No pasa nada. No, no equipó ninguna. Vamos a ver si me hago esto aquí. Y esta aquí. Como se ve con un pedazo de madera ahí en la mano izquierda. Al menos se nos está pasando un poco esto. Así que ya podemos ser capaces de clavar. De martillar ahí un par de pisos. Carpintería, suelo de madera. Algo que me gustaría mucho es que las construcciones se vieran en el mapa. Estaría bueno. Pero si no se ven, finalmente voy a terminar haciendo una marca para saber dónde está. Carpintería, suelo de madera. Esta islita va a quedar buena después sin árboles, sin nada. Para poner a lo mejor unas bancas o algo y poder pescar aquí. A mitad de camino va a estar bueno. Ya nos dio sed, obviamente. Porque no tomamos nada que nos quite. Pero tenemos harto refresco y cosas que yo creo que los voy a tratar de ocupar. Para no acabar con todo el agua que hay en las cañerías de la casa. Veamos. Veamos. Yo creo que me da, antes de que sean los tres puntos de sed, hasta las diez, diez y media. No estaría malo, la verdad. No estaría para nada mal. Otra cosa, chicos. Ya tenemos página de Facebook. Está recién creada, la verdad. Va a estar en la descripción. Facebook. Quiero agregar Instagram. TikTok. Quiero ampliar las redes. Así que, por favor, si les gusta el contenido, suscribirse. Darle like. Compartir. Empezar a ver si me siguen en las demás redes. El Discord también ya está. Y si lo requieren, me lo piden por los comentarios y todo. De momento, quiero ser como más fiel a la comunidad que se queda, por ejemplo, a estas alturas del video. Ir dándole el Discord primero a los... Un poquito más a los precisos al comienzo. Ya luego iremos publicándolo en la descripción de los videos. Pero los primeros quiero que sean los que se quedaron hasta estas alturas del video, por ejemplo. Que vayamos creciendo a poquito como comunidad, muchachos. Pero lo que sí Instagram, Facebook, TikTok, sí lo voy a estar poniendo en la descripción desde ya. Tengo dos puntas de sed. Recordar que si quedan cuatro puntas, ya me empiezo a hacer daño. Voy a empezar a tener problemas de salud y ahí tendría que ir a buscar agua de inmediato. Así que quiero tratar de evitar eso. Llegar a ese límite. Por eso tengo que apurarme. A ver. Aquí. Todo. Ojo que... Me acabo de dar cuenta de esto. Mejor, ¿no? Sí, mucho mejor así. Entonces aquí puedo llevar cuatro más. Claro. Ahora sí. No se ve. No se ve. ¿Qué la llevo en la mano? Qué mal. Pero bueno. Ahora sí sabemos lo que es carga bastante pesada. Y una pura esquinita tampoco es terrible. Todavía se nos va el efecto de una noche alocada. Pero bueno. Entendible. Hicimos que tomara como albañil. Carpintería. Suelo de madera. Acabo de dar cuenta de eso de que podía ponerle la mano al dedoce. Así que... Mucha mejor opción. Empapado. Alta probabilidad de contraer un resfrío. Tengo que tener bastante cuidado. Igual con eso estoy con las cuatro esquinas. Así que... Yo creo que esta va a ser la última ya. Y nos vamos a la casa. Desatar todo. Suelo de madera. Pero al menos ya el trabajo del puente va a estar bastante realizado. Si tengo un calor, entonces el personaje ha transpirado mucho. Por eso está húmedo. Pero bueno porque además ya es hora como de parar. Se está oscureciendo demasiado. Uy, ya tengo tres esquinas de Z además. Eso no puede ser bueno. Ahí está bien. Ya termino esto y voy corriendo a la casa a tomar un refresco. Capítulo anterior me leí todas las revistas que podía y aprendí varias cosillas. Así que va a estar interesante echarle un vistazo un poco a eso. Necesito que nos llegue esto a las cuatro... Uy, hambre. Bueno, se me va a quitar un poco el hambre tomando bebidas. Y van a tener hartas calorías como para que me ayude también con el tema del peso. Ya. Últimos tres tablones. Ah, quedan dos. Uy. Vamos a... Uy, cuatro esquinas. Salud, a ver. Mira, se empezó a mover el corazón. Salud. Daño leve y nos está empezando a bajar. Hay que correr a la casa aquí, chicos. Ay, me equivoqué. Claro, como no veo nada. Cosas malas es que en la casa tampoco voy a ver nada. Pero me conozco ya un poquito de memoria todo, así que... Ya, aquí. Refresco. Beber todo. Estas latitas también las voy a ir guardando porque el día en que quiera subirme tal estaría... Uy, era una energética. Qué mal. Me van a dar ganas de fumar. Lata de cerveza vacía, ¿no? Esto. Fumar. Ya. Yo creo que vamos a preparar el personaje para... Estos quiero que se pudran porque son los peces que no aportan en nada. La verdad ya se me pudrieron estos dos. El día que tenga el... Este para hacer... Para descomponer... Me van a servir. Veamos. ¿Dónde podría dejar las cosas que estoy usando ahora? En la revisa de acá al lado, sí. Podría dejar cuchillo, boya, caña de pescar, saco, las vendas las voy a llevar. Cedal. Ya, todo esto lo llevaría. Fuh, un papado. Bueno, se me está quitando a la mala, pero se está quitando. El hacha no la voy a llevar. Definitivamente porque no quiero perderla tampoco. Todos los clavos los voy a dejar también. Al igual que los clips. Palanqueta sí que la voy a llevar. Comida. Las sogas las dejo. Señuelo lo dejo. Muchila lo más liviana posible. Quiero ir por el generador. Así que tengo que igual ir ligero. De hecho, el generador creo que pesa 40. Me lo voy a tener que traer las más. Es que no recuerdo cuánto pesa. Llevo machete. Sí, ¿no? Si se pone complicada la cosa. Estaría bien tenerlo. Ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a caminar de noche, pero... Sé que este camino está medianamente limpio. Entonces voy a tratar de meterme a la casa del vecino. Y sacar agua de ahí para la cantimplora. Sí, llevo comida y agua. Antes. Miren, qué lástima que no se vea el mapa, pero debe estar como por acá ya el puente. Si logro unirlo aquí ya con el sendero y tratar de limpiar un poco el sendero. Para llegar a la calle de la ciudad estaría muy bueno. Tónfas. Tengo varias. Machete en la espalda. Entré aquí, sí. Sí, tengo que haber entrado un minuto. Sí. ¿Quedará agua? No lo sé. Llenar. Ya, perfecto. Ahora con agua entonces, mejor todavía. Voy en busca del generador que lo tengo marcado desde hace episodios... Bastante episodios atrás, así que... Vamos derecho para allá. No me llevé las botellas de... Nah, me devuelvo a la casa. No me llevé las botellas de vidrio. Esas voy a tratar de buscar todas en todos lados. De hecho, me va a servir también para salir un poquito más cercano a cuando se haga de día. No me viene nada mal. Son las dos de la mañana. Buena hora. Buena hora para prepararnos para salir. Primero voy a ver si abajo tengo. A ver, cualquier botella de vidrio útil. Yo diría que aquí no hay ninguna. Acá hay una. Un aguardiente, pero está. Ay, no, no, no. ¿Puedes tomar todo? Creo que sí. Creo que sí y la devolvió, ¿no? Está sonando un reloj. Ahora adivinar dónde la dejó, porque... Ron blanco también me sirve. Ah, vale. No la tomo toda. Necesito encontrar un destapacortes también. Todas estas botellas, lo ideal sería llenarlas con benzina. Súper útil. Aquí ya no hay más. Bien. Esta. Esta. Y ninguna otra, ¿verdad? Que gana de estar en stream, en Twitch, a lo mejor, o algo así, para que ustedes también me vayan ayudando con esto. Diciendo, devuélvete, te faltó. Sería de gran ayuda, la verdad. Pero el tiempo, el tiempo. Quizás más adelante. A ver. Esta no sé si sirve, pero la llevamos por si acaso. Esta sí. Yo diría que estas. Ya no hay más. Ah, igual es una cantidad buena. No me quejo. Yeah. Más las que voy a ir vaciando ahora en el camino. Bueno. O sea, ir mariaísimo el persona aquí, pero bueno. Igual las puedo verter en el suelo, pero que las estoy consumiendo para ver si me ayuda con el hambre. Y me sirve para subir de peso, a lo mejor. Es por eso, más que nada. Es por esto. Si no, las tiraría en el suelo, la verdad. Ya. Tenemos tres esquinas de hambre. Bastante bien. Ah, bastante bien. Tres veinte de la mañana. Además, tengo que estar preparado para pelear. Porque si llego a usar alguna benzinera o algo parecido. Va a meter harto ruido el generador. ¿Cuánto? Tengo veintiocho en la mochila. Y tengo ocupado trece. Igual voy llenando las botellas y las voy cambiando de sitio. Ochenta y cuatro y subiendo. Ojito, que ya subimos un kilo. No nos sirvió tanto. Totalmente borrachos. Somos tú y yo contra el mundo. Segundo, te quiero. Te quiero. Bueno, bueno, bueno. Tengo una benzinera acá al lado, así que. Como para no aprovechar eso. De hecho, me voy a tratar de traer el generador hasta acá. El generador está. A ver. Yo estoy aquí. El generador está aquí. Qué lástima no tener un bidón de gasolina, la verdad. Sería mucho más fácil. Ah, pero al menos igual tener botellita sirve y me ayuda para distribuir el peso, de todas formas. No llevarlo todo concentrado en el mismo sitio. Está bastante tranquilo, la verdad, esto. Pero igual, recordar que en capítulos anteriores, cuando estuve viajando a la ciudad por este camino... Me tocó pelear con todo lo humanamente existente. De hecho, este sitio es lo que me costó limpiarlo. Ya desaparecieron todos los cadáveres. El camino cada vez se va destrozando más. Y eso nos va a jugar bastante en contra cuando tengamos un auto y tengamos que vernos afectados por la... Ya me vi un zombie. Acá para arriba. Con la movilidad del personaje. Ya, perfecto. Estoy un poco oxidado, la verdad, en la hora del combate. Se notó creo que bastante lo oxidado que estoy. Buenas cosas son las 4.30, chicos. Las 4.30 ya es... Muy buena hora. A las 5 y media, 6 se debiese comenzar a poner de día. Acá creo que hay una gasolinera también por ahí cerca. Como una cuba. Me afecta la coordinación. Me hubiese encantado venir por el generador con un vehículo, con un auto, evidentemente, pero... No están las cosas como para eso. Esto lo revisé bien, sí. Y ahora tengo en las manos que hay un zombie, así que... ¿Cuánto pesa? Esto pesa 40. Es que no... No, no puedo recoger nada más. De hecho, lo voy a llevar en las manos nomás y... No se me cayó, ¿no? ¡Uh, uh, 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 uh! Esto es pésimo. A junio hemorragia. Usted la ha esterilizado, qué bueno. Qué bueno porque pudo haber sido algo profundo. Dolor leve. Ok. Qué mal. Es que como vamos por la vida, borrachos. Difícil también que no nos pase, la verdad. Más si pasamos ahí por entre medio unos cables de noche. A lo mejor eran alambres de púa o qué sé yo. Lo malo fue en la pierna. Entonces la movilidad se va a ver afectada. Y no puedo pelear con esto en las manos. Dolor leve. Ebrio. Lo bueno es que me va a servir para subir el primer auxilio. Que me podría haber leído un librito, la verdad. Se me fue. Se me fue, se me fue. ¿Me traje aspirina? Sí. Analgésicos, que diga. Tomar píldoras. Si van a beber, no tomen píldoras. Pero. Bueno. Continuar. Qué mal que no se vea el generador en las manos. Me hubiese encantado, la verdad. Creo que hay un mod igual que ayuda con ese tipo de cosas. Se me fue a agregarlo. Pero bueno, ustedes si quieren jugar como lo estoy haciendo yo y mejorar un poquito más la experiencia, ahí en la lista de mods que hay en la descripción, le agregan el mod que maquilla como un poco más las acciones del personaje. Lo otro estuve probando un juego que es como que estilo Project Sonboy y uno puede interactuar y cambiar la cámara, la posición y todo. Puede escoger otras profesiones como boxeador, entre otras cosas. La verdad es que de momento la jugabilidad de ese juego está bastante mala. La idea no está para nada mal. Las gráficas no están para nada mal. Pesa bastante más que el Project. Ojo con eso. Por el tema yo creo que de los gráficos y la optimización como lleva poco tiempo no debe estar muy pulida como en el Project que ya lleva 10 años. Pero va por buen camino y además es bastante bueno que exista una competencia en el Project Sonboy y así se pueden ir complementando las cosillas. Así que no es para nada una mala idea. Soltar generador. Vamos a ver si sacamos combustible de acá. Sacar combustible, qué bueno que tenía. Sí tenía. Ahora, ¿dónde lo estará echando? No sé. Acá. Botella con gasolina. ¡Espectacular! Puedo sacar más. Ok. Ya no puedo sacar más. Perfecto. Añadir combustible. Añadir todo. Sí, sí, sí. Conectar generador. No revisé el estado de información de generador. Ah, está en perfecto estado. Perfecto. Ahora, encender. No, no lo conectó. Corté la animación al parecer. Ahora sí. Encender. Pero antes de encenderlo, chicos. Ya llegamos al tiempo. Y despido el episodio aquí. Próximo episodio. Conectamos ese generador. Vemos si mete tanta bulla como para atraer a todo el mundo. Así que vamos a tener bastante cuidado. Si quieren verlo, vean el próximo episodio, muchachos. Ya saben, darle like, compartir, suscribirse, comentar. Pulgar arriba. Todas las cosillas sirven. Y síganme en las redes sociales. ¿Por qué no? Están en la descripción. Para eso están. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.